G, Z Anoche estaba pa' bebeli, bebeli, prende el fili No me hables de nada más, ni tú quiero estar chillin Te con Ricky a mis pies, diamante y los bikinis Yo hago todo lo que quiero Anoche estaba pa' bebeli, bebeli, prende el fili Anoche estaba pa' bebeli, bebeli, prende el fili Un par de setas de mani, mucha gata en el party Un par de pan en la party, un par de gata en la mani Baby, tráeme los beris, te quemando las kieri Tengo Nike por baby, tengo iPhone no blackberry Pa' que la doña no joda, puse el celo en modo avión Hoy me llevo una puta y me tiro una misión Pa' que la doña no joda, puse el celo en modo avión Quebrando con mi pistola por si se forma la cero Anoche estaba pa' bebeli, bebeli, prende el fili No me hables de nada más, ni tú quiero estar chillin Tengo Nike en mis pies, diamante y los bikinis Hago todo lo que quiero Anoche estaba pa' bebeli, bebeli, prende el fili Bebeli, 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 bebeli Anoche estaba pa' bebeli, bebeli, prende el fili No me hables de nada más, ni tú quiero estar chillin Tengo Nike en mis pies, diamante y los bikinis Hago todo lo que quiero Tenemos Sureson, Curry, Duran, ey No me joda la nota de mota Estoy loco, no se me nota de la disco No me botan, wow Por COVID, blones no se rotan Personales como a sota, moñas como un vikingo en Minnesota, wow El coce, tengo sed, donde estoy, ni que yo ni sé Una más, somos tres, me vengo adentro, tiene la T Yo lo sé, yo lo sé, que esta noche yo voy a pecar Soboy loco, mili real, con la Nike en el pedal Anoche estaba bebeli, 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 prende el fili No me hables de nada más, ni tú quiero estar chillin Tengo Nike en mis pies, diamante y los bikinis Hago todo lo que quiero No me hables de nada más, ni tú quiero estar chillin Tengo Nike en mis pies, diamante y los bikinis Hago todo lo que quiero